El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, OIEJ, y la Secretaría de Educación de Guanajuato, C, firmaron un convenio para la coordinación e instauración de la República Escolar en los planteles públicos educativos de nivel primaria, secundaria, medio superior y superior en el Estado de Guanajuato. La República Escolar procura el fomento en valores cívico, democráticos y éticos para la vida en ciudadanía del estudiantado, a fin de que participen de manera activa en la gestión, organización y realización de acciones que contribuyan al fortalecimiento de su entorno, logro de sus aprendizajes y práctica para la toma de decisiones. A partir de este instrumento, se tiene la posibilidad de difundir la cultura política y democrática en el estudiantado de los niveles de educación primaria, media superior y superior en la entidad, promoviendo los valores del respeto, tolerancia, fraternidad, legalidad, igualdad, libertad y participación política. La República Escolar permite que las infancias, adolescencias y juventudes guanajuatenses se aproximen a ejercicios en lo que aprenden a conocer las necesidades sociales, reconocer la importancia de la participación y ver cómo sus decisiones pueden abonar a la mejora de la realidad en la que viven y se desenvuelven de manera diaria. El secretario de Educación de la entidad, Jorge Enrique Hernández Mesa, agradeció la apertura del IE y resaltó que el programa República Escolar es un proyecto que ha dado buenos resultados en el nivel secundaria y ampliarlo a primarias preparatorias y universidades es un paso importante para una mayor participación de infancias, adolescencias y juventudes. El programa República Escolar se implementó en su modelo piloto durante el ciclo escolar 2013-2014, en el cual participaron 30 escuelas secundarias en el estado. En la edición 2022-2023 participaron 1.523 escuelas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.